Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a estar leyendo las experiencias paranormales reales vividas por subredditors. Todas estas historias las conseguí en el subreddit de Panamá, por aquí abajito lo voy a dejar, y son relatos 100% reales. Así que sin más, comenzamos. Historia número 1. Hola, les relato un suceso que no sé cómo definir. Me ocurrió hace muchísimos años atrás. Por ahí, por el 94, antes de relatar, comento que mi abuela materna conocía mucho sobre temas de espiritismo y brujería. Ella sabía oraciones, santiguaba y conocía frases que nos enseñó de pequeños. Ahora sí, al grano. Yo vivía alquilada en un cuarto estudio en San Miguelito. La dueña de la casa era una señora mayor de unos 75 años. Era de guánico. Yo siempre fui muy atenta con ella, le ayudaba con el tema de la limpieza, le compartía comida y cosas así de vecinos. Unos meses antes del clímax de la historia, sucedía que todas las madrugadas yo escuchaba como un animal. Mi inscripción por lo que percibía. Saltaba de techo en techo desde muy lejano, un ruido súper leve, hasta llegar a mi techo, donde se detenía y empezaba a caminar. Tenía garras por lo que se escuchaba. Era tan pesado que el techo rechinaba y se hundía. Yo rezaba todo lo que se me ocurría y no podía hablar. No me salía la voz del terror que sentía. Una noche, se quedó en casa una amiga muy querida, que la había contado. Pero ella no creía en esas cosas. Llegamos una madrugada de la discoteca y nos acostamos a dormir. Pasaron unos minutos y de repente, se empieza a escuchar que venía el animal desde muy lejos. Y le digo, ¿escuchas? En eso ya estaba el bicho encima del techo. Ella empezó a llorar. Entró en estado de shock. Solo lloraba sin parar. Al parecer, eso me ayudó a armarme de valor y recordé las palabras que mi abuela me decía y le grité. Venga mañana por sal. Si era una bruja, tenía que regresar, pero en un cuerpo de humano. El animal se fue. No dormimos esa noche. Obviamente por el terror. Apenas amaneció. Poco antes de las 7 am de ese mismo día, tocaron la puerta. Yo ya no sabía qué esperar cuando abrí. Era la dueña de la casa y me dice, Vecina, ¿tienes sal que me regales? Nunca lo hubiese creído si me lo hubieran contado. Lo viví. Ese mismo día me mudé de esa casa y nunca más quise saber de ese lugar. Mi abuela contaba que en el campo, en la montaña, había gente que a través de oraciones se convertían en animales para molestar a los demás o para hacerles daño. Ella conocía una familia completa que se convertían en venados y otras mujeres, que se convertían en monos y enredaban a la gente en los caminos para que se perdieran. Historia número 2. Esto me sucedió en el 2017 en el reencuentro de renovación juvenil de Chitré. Resumiendo todo, estábamos reunidos en la casa después del segundo día del encuentro y del cual llegamos a eso de las 1 am. Y una de las chicas nuevas del grupo dijo que sintió algo extraño casi terminando la hora de las oraciones y demás. La cosa fue que ella mostró una marca que le había aparecido en el hombro justo al terminar el día. Y en lo que ella muestra la marca, yo quito la vista. Era muy raro. Fue cuando justo enfrente de mí vi una sombra de un hombre sentado entre mis dos compañeros. Al parecer, solo yo lo veía. Intenté decirle a mi amiga que estaba sentado justo al lado mío y ella no me escuchaba. Yo estaba como metido en una burbuja. En eso, la sombra estira la mano y me sujeta por el cuello como para asfixiarme. Y yo le presiono la pierna a mi amiga y seguido a eso, la chica que había mostrado la marca empieza a gritar súper horrible. Y prácticamente le realizamos un exorcismo entre todos. Éramos como 20 chicos y 2 adultas. La mayoría de los chicos del grupo tenemos una buena preparación espiritual y pudimos con eso. Pero en realidad fue algo muy, muy pesado. Yo en lo personal tengo un don que no me gusta la verdad. Y es que puedo percibir o ver espíritu. Y bueno, ese día fue que descubrí que podía ver esas cosas. Historia número 3 Yo de joven vi a mi bisabuela fallecida en mi cuarto como si nada y hablé con ella por varios minutos. Yo no sabía que había fallecido hasta que mi madre me preguntó con quién estaba hablando. Detalles completos le di a ella sobre todo lo que pasó porque ella no me creía absolutamente nada y le dije cosas que se suponía que yo no debía saber. Fuera de eso, no podría recordar cosas adicionales, pero mi familia tiene un montón de historias sobre eso desde chupacabras y chivatos hasta supuestos ovnis. Yo soy muy escéptico y por mucho tiempo a ese evento de mi abuela intenté buscarle una explicación lógica, pero después de literalmente muchísimos años no pude encontrar la explicación. Y lo dejo allí como algo inexplicable en mi vida. Historia número 4 En Panamá, en el 2016, me despertó el sonido de una mujer tarareando una canción. Asumí que era la música de los audífonos porque a veces me duro escuchando música. Abrí los ojos para echarle una ojeada al cuarto y veo una sombra al pie de la cama, pero volví a cerrar los ojos. Me tomó unos segundos procesarlo, pero me acordé que esa noche no me había dormido escuchando música, así que los audífonos no estaban ni cerca y que no había razón por la cual hubiera una sombra al pie de mi cama. Me levanté de golpe y vi la figura de una mujer con pelo negro y largo y en un parpadeo se fue. También el tarareo de la canción paró. Miré al celular y eran pasadas las 3 a.m. Después de un montón de padres nuestros y aves marías y todas las oraciones que me acordé en ese momento, dormí con la luz prendida el resto de la noche y aunque me haya mudado, no puedo dormir en la oscuridad. Siempre tengo que tener la luz prendida y si por alguna razón me despierto a las 3 a.m., busco mis audífonos y escucho música a todo volumen para no escuchar nada que no sea mi música. Historia número 5 Bueno, ya es de mañana, así que puedo comentar tranquilo porque a las noches me da miedo y me pongo súper ansioso. Bueno, hace años vi un ovni, en este caso un platillo volador, cerca del observatorio astronómico en Penanumé. Era blanco e iba súper rápido. También de niño, esto me pasaba siempre, pero ahora que ya crecí, no. Cuando caminabas a cualquier dirección en la casa, luego miraba hacia atrás y veía sombras enormes con uñas larguísimas que me observaban y se iban apenas las veía. Mientras escribo esto, estoy teniendo escalofríos, jaja. Y ni hablarte de mis sueños. No sé si entre como algo paranormal, no lo creo, pero uff, a veces hay semanas enteras en las que no sueño, pero cuando los llevo a tener son como 10 sueños en una noche, absolutamente todos bizarros. En algunos recuerdo estar volando por encima de mi casa o interactuando dentro de ellos, sueños lúcidos más o menos. Creo que es un poquito paranormal, jaja, pero no conozco a nadie que pueda escribir algo como lo que experimento yo cuando duermo. Historia número 6 Bueno, mira, te cuento brevemente. Yo soy de Calobre, un pueblo en Veraguas. Y pues, tenemos, bueno, teníamos un vecino que en paz descanse llamado Jovi. Cha, la buena es que casi todas las noches llamaba a los patrullas, dije que supuestamente alguien caminaba y tiraba piedras en su techo. Bueno, él vive pegado al monte, literalmente ahí en el campo. Todos, incluso los policías, supieron que eran las palmas. Pos data, Jovi tenía 77 años y algunos problemas psicológicos. Murió por problemas en los riñones en un hospital de agua dulce. Bueno, y luego un día yo y mi abuelo fuimos a casar con nuestros rifles, con licencia y todo. Nos fuimos a eso de las 4.45 pm y volvimos a eso de las 9.15. Volviendo a la casa, escuchamos piedras y fuertes pasos sobre la casa de Jovi. Jovi lloraba a llanto y luego que sonaba en el techo como un grito, no sé si fue Jovi. Mi abuelo y yo no veíamos nada en el techo, pero de igual manera disparamos 6 tiros, pero nada pasó. Luego entramos a casa y lo tranquilizamos, pues no vimos nada, pero sí escuchamos algo. Ya fue todo, así que tomen agua. Chao. Bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya llenado de terror todas estas historias en lo personal. A mí me dieron escalofríos como las primeras porque son historias como que ya había escuchado de otras personas y son como cosas que de verdad pasan aquí en Panamá y es como súper creepy. Así que si te gustó este video y te pareció interesante, no olvides suscribirte, darle like y compartírselo a todos tus amigos. Recuerda que esto apoya mucho al canal y así estos videos pueden llegar a muchas más personas. Bye.